Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. ¡Ay! ¿Quién dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Bray conocí a Mademoiselle Amsterdán? En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina a un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va un ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes del pasado bocanero de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quiención? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Comala comprendí, que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando el vuelo regular, pise el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Música Y desafiando el obreaje sin timón ni timones, por mis venas va un ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Música Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un ligero de mujer. Música Y como huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Música Mentiras que ganan juicios para sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de... De los peces de ciudad Música Música